Miki no, del día que grabé mi videoclip 6 y media de la mañana Soñaba que estaba con Miquel Tuve Bañándome en su piscina Y de repente, una medusa Y esto es real, bueno, os dejo con el Miki no Vamos Juanito Me llegó el día eh Juanito Oye señor, la grabación del videoclip Juanito Vale Juanito, vámonos Amigos, por fin llegó el día del rodaje Os espero en las 12 en el skate de Cubellas Nos vemos No hay prisa Si, tranquilo que no hay prisa Juanito Si, tenemos toda la mañana para grabar Corre, corre Bicicleta, bicicleta Bueno, para la, písala O para la No, 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 Juanito Espérate, tienes que ir de frente Mírame 3, 2, 1 Ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no te pongas nervioso Juanito, vas muy rápido andando Vas muy rápido Juanito Así, así Pégate un toque, pégate un toque, pégate un toque Uy, esa la ha enganchado eh Esa si luego la pillas ahí en cámara lenta eh Juanito Esa así eh Tienes Juanito Tienes Juanito Ahora es como si pegase el balonazo para arriba y se puede empalmar de alguna forma Vamos Juanito Uy, la, ¿sabes qué escena es buena? ¿Sabes qué escena te molaría? Grabadlo de lado mientras él corre Del rollo, pero vente Juanito, ven Del rollo Oliver y Benji Yo, yo, yo la traigo Si se me toca a ver Resultando en el mundo Díjame que mamá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, amiga, no me asiento Porque suena nuestra madre Si es aquí conmigo Si es aquí conmigo Si es aquí conmigo Si es aquí conmigo No me salen a mi lado No me sabéis como se llama No me asiento 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 ¿Qué pasa? Diquete Si has sentido ¿Qué ha visto tú? ¿Gemará LadoraB ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Él? Sí, él quiere que los sobres. ¿El otro de quién es? Mío. ¿Y el otro? La carta y este es mío. Venga, pues a ver, ¿cómo te llamas? Yo, Sergi. Sergi, sobre y carta. ¿Y tú? La O. ¿Cómo? La O. La O. La O. ¿Y tú? Eric. Eric, pues venga, lo abriremos en un vídeo, ¿vale? En un vídeo especial, dedicando los sobres a vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Venga, va, que vas a hacer un abrimos sobre y después vas a salir en el videoclip también, ¿no? Los cuatro con el patín. Venga, va, poned ahí juntos los cuatro. Venga, va, poned ahí juntos, ¿vale? Poneros si queréis, ¿eh? Si se quiera poner que se pongan. Ponte. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerte, amigo, sobre, ¿vale? Uno. No, entra la cámara ahí. Hay que escuchar cámaras ahora. Tú a la principal. ¡Una, dos y tres! ¡Arriba, sobre! ¡Vale! ¡Ole! Bueno, ahora quedamos por aquí que vamos a salir en el vídeo. ¿Eh? ¿Qué es el mismo que está? Vamos a poner aquí, vamos a grabar aquí y luego vamos a poner el hueso. ¡Vamos a ver si es el vídeo que es! ¡Vamos a ver si es el vídeo que es! ¿Quieres salir a Sheila? ¡Claro! ¿Está ahí? ¿Está ahí? No lo había visto, ¿eh? ¡Claro! ¡Varri! ¡Varri! ¡Vale, dar a la música, por favor! ¡Acción! ¡Dos te has dado a animar un poquillo! ¡Vamoooo! ¡Huuu! ¡Critica! Mientras tú me escribes Volver a tomar YouTube Formar la clima de tu mente La palabra no sube Todo el fin y que se me quedara Y después de este track Dedicando a mi gente Continuo con la verdad Para los que sí me quieren Vamos a hacer Venga, voy Venga, voy Hola, mi amor ¿Qué suelen los amores? ¿Qué hay que bailar? Vamos, Aiden Aiden Vamos Hey, ¿qué pasa? Aiden Gracias, amigos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar un sobre! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Abrima sobre! ¡Eso es! ¿Cómo te llama? ¡Ariks! ¡Pues venga, un sobre dedicado para Ariks! ¿Vale? ¡Estoy matando el segundo! ¿Cuánto? El dos, el uno y el otro. ¡Hustia! ¡Ah, vale! ¡A ver, a ver! ¡Unlo, Juanito! ¡Ahora, aguántalo en la mano! muchas gracias tú como te llamas como ya o ya o ya o ya o lado un sobre antes verdad y una carta y ahora a la carta tú vale un euro y un sobre de ya o venga como te llamas mario dos euros tendrás dos sobres dedicados vale y tú toma ya no vea juanito y tú te llamas sergi pues tú tienes un sobre otro euro para el sobre y la carta dedicada a sergi vale pues venga a hacer otro abrimos sobre juntos una dos y tres fenómenos chavales toma a ver un sobre dedicado para noa para la hija de david vale para noa venga la de tres vamos a hacer un abrimos sobre fuerte 1 2 3 abrimos sobre pero chavales chocale juanito vamos te manda bienvenido hola bienvenido a ver a juanito toma ya esos seguidores auténticos como llamáis como jacob y tú como te llamas y a jaida o no queréis hacer un abrimos sobre a mira lo que juanito mira un sobre dedicado a jacob y a jaida venga vamos a hacer un abrimos sobre muy fuerte venga a la de tres vale 1 2 y 3 eso es fenómeno pues en un par de semanas o por ahí no mira qué pedazo de carta lado para juanito de bellingham como te llama mira la carta de martina para juanito vamos a ver no abrimos sobre te atreves tú sola abrimos sobre toda vaya martina martina que viene del más no cuando habéis llegado ha salido en el vídeo no ha salido no vamos a hacer justo cuando estamos a punto de acabar por eso está venido del más no juanito la martina la martina ha venido de barcelona para verte y salir en el vídeo juanito y mira la que te da juanito juanito la está escuchando una hora y media en coche y ha venido a verte mira su hermana juanito otro abrazo claro un abrazo a la hermana juanito que te queda un abrazo como te llamas tú claudia claudia y martina vamos a hacer un pequeño vídeo para que salgáis guapísima no vea venga la v3 abrimos sobre vale 1 2 3 ha pasado guapas no del mundial quien te lo ha dado hola la martina no vea hola y a él también eh tengo a romero a la claudia a la claudia a la claudia eso guapas me ha regalado este también ¿también? sí vámonos la última de abuelo culo la última de abuelo mira que se que hace una foto contigo el primero ¿honda? ¡3 seguros! he vuelvenido desde hospitales ¿desde tu hospitales has venido? sí ¿y Lloreva? sí para verlo a él para verlo a Juanito ¿cómo te llamas? Miki tienes tres sobres un vídeo para ti con tres sobres vale estate atento que se te echa la foto Juanito venga y a la v3 vamos a hacer un abrimos sobre bien fuerte ¿vale? venga 1 Juanito atento eh atentos aquí que ahora también de aquí saca la buena foto 1 2 y 3 abrimos sobre pero pero Miki toma ya que artista te ha hecho el Miki no vea a vosotros a vosotros por venir eh claro que sí vale vale hola que te ha pasado Juanito me aseguro poner un sobre toma ¿cómo te llamas? Paula Paula atenta Paula porque tienes un sobre dedicado para ti en un vídeo exclusivo ¿vale? así que venga vamos a hacer un abrimos sobre fuerte con potencia venga la v3 1 2 3 abrimos sobre abrimos sobre fenómeno Juanito Juanito ¿qué tal Juanito? madre mía venga va ponte ahí al lado que vamos a hacer un abrimos sobre bien fuerte ¿cómo te llamas? Saúl Saúl venga va a la v3 ¿vale? bien fuerte 1 2 3 abrimos sobre eso es Saúl a tope si atento que tendrás un sobre dedicado ¿vale? vale ¿qué? ¿otro euro? otro euro otro euro no vea da un abrazo fuerte un abrazo eres Miki ¿no? venga Miki pues va a tener 4 sobres dedicados ¿eh? no vea Miki ah no pasa nada son cosas que pasan hola de 2022-23 Juanito este no lo tenemos hola Juanito el Miki te lo ha regalado así tengo muchísimos se me hace un abrazo que no vea ¿eh? venga va cogeros juntos y ahora vamos a ver un abrimos sobre bien fuerte venga va a la v3 1 2 3 abrimos algún fenómeno muchas gracias ¿eh Miki? está un artista ¿eh Miki? y muchas gracias por venir desde tan lejos ¿eh? muchas gracias ¿eh? sí mira la cámara 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 ahí la madre en el medio ¡hombre! hazme un saludo va ¿qué que le haces? aguanta así o lo que sea venga va venga va se va a hay buena escena sí 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 no se fama se fama vale no peparas ahora es mejor un saludo ¡M conscience! ¡Mㅠㅠ ¿Qué pasa mi gente que tanto me tristilas? Y adaptos, escribes, por dejo más te picas que a mí me resbala todo lo que me digas Yo tengo toda mi vida, a que cierre soy mi hija este mar Tolerado para los que sí me tienen y me sentí a mi besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!